Muchas gracias a los portavoces de los grupos parlamentarios que están aquí ya preparados y me van a tener que escuchar mi intervención en la primera de las mesas. Quiero agradecer una vez más al mundo de Castilla y León su compromiso con nuestra tierra que se expresa en este foro, que se expresa también en otros foros y en otros actos de similares características. Este Congreso, como se denomina Somos Castilla y León, yo creo que cinco has dicho, ¿no? Cinco las ediciones y, por tanto, se ha convertido ya en un habitual y tradicional foro de nuestra comunidad autónoma porque aborda importantes temas. El de esta edición ha sido retos y estrategias de un tiempo nuevo. Serán debatidos hoy y mañana en cuatro mesas, de alto nivel. Empiezan los portavoces de los grupos parlamentarios, como ya he dicho. Y de alto nivel, tanto por el tema elegido, los retos y las estrategias en un tiempo nuevo, como por sus integrantes, que ya de por sí es garantía de éxito. Y que yo deseo, desde luego, que lo sea y estaréis muy pendientes de las conclusiones. Las mesas de hoy destacan el valor de la política, algo especialmente importante en los tiempos que corren, como instrumento para afrontar precisamente esos retos de futuro. Las mesas son de composición plural, diferentes niveles, intereses de Castilla y León, diferentes versiones de nuestra comunidad autónoma. Y, sobre todo, las mesas lo que representan es la utilidad del Estado autonómico, algo que tenemos que tener siempre muy presente cuando hablamos de comunidades autónomas. Y es que, precisamente, las comunidades se justifican por su utilidad, se justifican por su eficacia, por su capacidad para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en cada uno de los territorios. Son instrumentos para el porvenir. Son instrumentos que no están para alentar diferencias, sino para tender puentes y para construir el futuro. Y hay que tener presente esto porque durante mucho tiempo ha habido una visión errónea de lo que era el Estado autonómico. Es verdad que en el periodo constituyente no hubo una doctrina general que justificara los indudables beneficios de la descentralización política, de la descentralización del poder, que pasábamos de un Estado centralista y de una dictadura a una democracia y un Estado muy descentralizado. Y, por ello, muchos territorios utilizaron el argumento nacionalista del hecho diferencial, que ha sido un elemento que ha servido para justificar, en muchos casos, su autonomía y lo que ha servido también es para perder muchas energías y para perder mucho tiempo. De algún modo, podemos comprobar de un análisis rápido en la actualidad de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país que talos argumentos siguen vivos. Y desde mi punto de vista, desde mi óptica, y creo que de la inmensa mayoría de muchos españoles, es incomprensible para muchos. Es incomprensible, desde luego, para una autonomía como Castilla y León que no pide el reconocimiento de una singularidad respecto de España y podríamos tener muchísimas singularidades si nos remontáramos a motivaciones históricas. Tendríamos, sin duda, muchísimas más motivaciones históricas que cualquier otra comunidad autónoma. Por eso, debo insistir una vez más que la verdadera razón del ser del Estado de las autonomías está más en la eficacia que en la historia. En el futuro más que en el pasado. Y también en proyectos comunes más que en defender privilegios. Utilizando, parafraseando palabras de Ortega cuando decía, literalmente, yo no pido la organización de España en grandes regiones por razones de pretérito, sino por razones de futuro. Esa es un poco la idea, el sentir, de lo que es la España de las autonomías de hoy. Así, las autonomías, por tanto, deben analizarse, deben verse como un instrumento fundamental para desarrollar estrategias con las que afrontar retos en este tiempo nuevo, para afrontar, desde luego, estos retos que el Congreso tiene que analizar y reflexionar. Y tenemos que utilizarla, por ejemplo, para garantizar más bienestar en nuestra sociedad, con servicios públicos de calidad, como los que tenemos en Castilla y León, y también protección en la red a aquellas personas que están pasando situaciones de vulnerabilidad, de dificultad, de riesgo de exclusión. Hay que apostar por más y mejor empleo. Un más y mejor empleo que genere, por un lado, trabajo y riqueza, pero insistiendo en la calidad del empleo, por un lado. También en la igualdad entre hombres y mujeres, favorecer la conciliación, corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Nuestra comunidad creará más y mejor empleo desde nuestra fortaleza de sus sectores productivos. Quiero hablar del campo, quiero hablar del mundo agrario, de las organizaciones, de las OPAs, organizaciones agrícolas, que, junto de la mano de la Administración autonómica, tenemos que seguir modernizando el mundo rural. Y, desde luego, en el marco de la nueva PAC, tenemos que afrontar ese reto de la modernización en el mundo agrario, en el mundo rural. El sector industrial, que tiene que apostar por la industria 4.0 y que preserve tanto el carácter estratégico de la automoción como el reto de futuro que tiene la industria agroalimentaria. Y que aporte, desde luego, ese sector industrial alternativas reales al sector energético, que tiene que afrontar ya en el siglo XXI, desde luego, esa apuesta por la energía verde. Y un crecimiento inteligente y sostenible de estos sectores indica seguir fortaleciendo factores de competitividad en una apuesta fundamental por la innovación, en una apuesta fundamental por el esfuerzo tecnológico, por la transferencia del conocimiento, apostando por la excelencia, reteniendo, atrayendo el talento a nuestra comunidad autónoma para una mayor apertura de nuestra economía. Para competir son esenciales las infraestructuras. No son suficientes las infraestructuras, pero sí son necesarias. Las infraestructuras, y me estoy refiriendo a las autovías, me estoy refiriendo al tren de alta velocidad, me estoy refiriendo también al tren convencional, que es imprescindible para personas y mercancías. Y también, por supuesto, me estoy refiriendo a las tecnologías de la información y de la comunicación, de la transformación digital que tenemos que afrontar, ese reto digital que tenemos que afrontar en España y en nuestra comunidad autónoma. Ahí estamos empeñados desde la Junta de Castilla y León, del lado de las diputaciones provinciales, por un lado, pero también reclamando a las operadoras y al Gobierno de España, porque eso es fundamental para la garantía de los servicios públicos, para mejorar la competitividad de las empresas, la instalación de nuevas empresas en el mundo rural y, especialmente, garantizando la calidad de vida y el asentamiento de las personas en el mundo rural y en nuestros municipios. Todo esto tiene que hacer de nuestra tierra, lo hace ya, un lugar propicio para vivir, un lugar propicio para trabajar y para emprender. Tenemos atractivos suficientes para afrontar uno de los grandes retos, que es el reto demográfico. Es algo muy importante. Es algo que no es solo de la comunidad autónoma de Castilla y León, es un reto que hoy tiene nuestro país, la Unión Europea, las grandes sociedades desarrolladas. Esa es una realidad. Pero el futuro, nuestro futuro, insisto, es la verdadera razón de ser de las comunidades autónomas. Cuanto más sólidas sean las comunidades autónomas, cuanto más sólidas seamos, por tanto, más asentados estemos, cuanto más sólida y sea la comunidad autónoma de Castilla y León, mayores garantías tendremos para afrontar en nuevo tiempo los retos de futuro, ese tiempo nuevo del que se va a hablar a partir de estos momentos. Como bien dice este Congreso, somos Castilla y León. Y no podemos entretenernos sin discusiones bizantinas. Tenemos que empujar todos en la misma dirección, porque cuanto más fuertes seamos, mejor nos irá a todos. Sumando esfuerzos, desde luego a partir de todo lo que nos une, mucho más que insistir en aquello que nos diferencia. En definitiva, amigas, amigos, mirando al futuro de Castilla y León y de España para poder afrontarlo juntos, porque tampoco se entiende la construcción de la comunidad autónoma de Castilla y León sin encajar en el proyecto común de España. Muchas gracias a todos y mucho éxito en el Congreso, querido director. Gracias. 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 Gracias.